Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a dialogar con Alexander Cortés, es el director comercial de Soluciones BPO, una empresa que ofrece el servicio de recepcionista centralizada, asistencia telefónica, conmutador, telemercadeo, actualización de bases de datos, email marketing y CRM, entre otros. Así que Alexander, bienvenido a esta Maratón de Emprendimiento y empecemos a hablar sobre un tema que ustedes nos dijeron que es importante que dialoguemos y es sobre cómo captar esas oportunidades que surgen en el entorno. Bueno, nosotros trabajamos día a día, nuestro objetivo es trabajar día a día para que nuestros clientes sean empresarios exitosos y vendan más. Entonces nosotros estamos, digamos, con toda la disposición para ver qué es lo que necesita el empresario, cómo con la tecnología y con nuestros productos pues somos capaces de apoyarlo para que venda más y así aprovechar pues esas oportunidades que van surgiendo del mercado. Muchas veces nosotros empezamos con un producto que era secretaria personal telefónica, salimos a vender a la calle y descubrimos que teníamos la tecnología para prestar un servicio de PBX virtual o conmutador telefónico virtual. Entonces ahí descubrimos cómo productos, vea, las PIM necesitan secretaria personal pero también necesita telefonía dentro de la empresa. Entonces sacamos un producto como conmutador telefónico con secretarias. Entonces uno va yendo a la calle, ve las necesidades y digamos con una visión clara, uno va encontrando oportunidades. Alexander, ¿y cómo se prepara uno para salir a buscar capital inversionista? Nosotros tuvimos una experiencia pues de entrada de capital. Fuimos a una de las convocatorias de Ruta N, nos valoraron la empresa y fuimos a redes de ángeles inversionistas. Digamos que nosotros necesitamos pues plata para exponer, digo, para crecer nuestro negocio. Podíamos ir a bancos o podíamos tener ángeles inversionistas. Queríamos un inversionista que realmente nos apoyara en crecimiento pues de la empresa, no sólo que pusiera plata. Sí. Y encontramos pues como unos inversionistas que nos gustaron, aceptamos la inversión y ahí estamos trabajando con ellos. Que bueno, Alexander, hablíamos sobre la importancia de ponerle mucho cuidado a los procesos internos de la empresa. ¿Por qué eso es clave? Yo soy gerente comercial, el que vendo en la empresa. Entonces uno dice, un producto bueno y buenas ventas, el éxito asegurado. Pero nos ha pasado en la empresa, es que, digamos, el negocio puede resumir, facture y cobre. Facture y cobre. Si uno hace eso bien... Y oportunamente, ¿no? Y oportunamente. Entonces, lo que nos pasa, uno vende mucho, entonces llega un momento que, listo, ¿cómo está el PIB? Dije, debemos 20 millones y la cartera 50, pero ¿cuándo pasó esto? Pues, entonces... Pero está todo el dinero por fuera por cobrar. Sí, está todo el dinero por cobrar. Entonces, sí, el tema de la importancia adentro de lo que decías ahorita, los procesos internos administrativos bien organizados. Alexander, y también es importante que destaquemos aquí la importancia de las alianzas. Sí, nosotros pues nos hemos aliado con diferentes proveedores porque uno piensa que como empresario, como emprendedor, se las sabe todas. Y no es así, uno necesita de los demás. Entonces, tenemos alianzas como que nos apoyan en temas de gestión humana para hacer reclutamiento y para mejorar nuestro personal. O tenemos una alianza cuando vamos a los clientes, por ejemplo, vamos al sector médico y tenemos un aliado que nos da la historia clínica para complementar nuestros servicios de secretaria de personal virtual. o un aliado que vamos a decirle a nuestro cliente, usted quiere vender más, yo le llamo a sus clientes, yo hago email marketing, pero mi aliado es capaz de dar una estrategia de mercadeo un poquito más arriba de eso. Entonces, siempre cuando vamos al mercado, muchas veces nos apoyamos en varios aliados para, digamos, para complementar todos nuestros servicios. Alexander, lo voy a hablar con Elisa Bustamante, que es del área de capital de aceleración empresarial de CREAM, incubadora de empresas. Ella le tiene varias preguntas y además está conectada ahí con el chat, con la gente que nos está viendo y que nos formula interrogantes a través de YouTube y de las otras redes sociales. Listo. Por acá nos están preguntando que cómo impactan las nuevas tecnologías, la gestión comercial de las pequeñas y medianas empresas. Es vital contar con las nuevas tecnologías. En las empresas, todo el mundo quiere vender más. ¿Y cómo vende más? Hay que utilizar lo que trae la nueva tecnología. En las redes sociales, el email marketing, pero también apoyándose en lo viejo. Entonces, nosotros juntamos tecnología de email o de mercado digital. Después vemos cómo respondieron a esas campañas y la de la vieja guardia. Llamar, pedir cita. Llamamos y pedimos cita por nuestros clientes. Y también la respuesta a las campañas muchas veces se apoya en el teléfono. Yo lanzo una campaña súper buena, llámeme acá y no tengo quién me contesta. Entonces, por ejemplo, nosotros también les ayudamos a contestar. Entonces, es mezclar lo nuevo con lo tradicional del mundo de ventas. Excelente. Eso es muy bueno para los emprendedores porque muchos le tienen cierto temor al uso de las nuevas tecnologías o de tecnologías para ampliar como toda esa parte de contact center, por decirlo así, o llamadas. Entonces, ¿qué recomendaciones les das a esos emprendedores que tienen cierto temor a la hora de contratar un servicio externo para telemercadeo? Bueno, sí. Nos pasa con muchos clientes que cuando vienen acá están dudosos porque nosotros vamos a llamar, a pedirles citas a nombre de ellos o también cuando ellos hacen una campaña vamos a recibirles las llamadas. Pero cuando se dan cuenta de la pasión que tiene mi equipo por servirles o por representarlos bien, digamos muchos de nuestros clientes se quedan con nosotros. Entonces es, venga, hagamos el ensayo, hagamos un email marketing, llamamos a los clientes, conseguimos citas de esa publicidad, yo le respondo sus llamadas, le genero leads y potenciales. Y digamos que eso es un ejercicio que yo lo pruebo, veo que me dio resultados, pongo otra base de datos y me da resultados. Entonces, va coño. Muy bien. Y mirando a esa cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con soluciones BPO. Bueno, nosotros trabajamos día a día para que nuestros clientes vendan más. Le ayudamos a hacer campañas de telemercadeo o de email marketing, llamamos a los clientes, pedimos citas y todas esas campañas y cuando ustedes publiciten los números, nosotros somos capaces de poner tecnología de PBX para que cuando llamen diga, bienvenido a la empresa, marque uno para tal, dos para tal, y que suene un teléfono IP que nosotros mismos ponemos ahí. Y si no contestan, en 20 segundos nosotros somos capaces de contestar para que las llamadas no se pierdan. Muchas veces un emprendedor por estar en citas o en escenarios como este está perdiendo importantes llamadas o no está haciendo llamadas para conseguir más citas. Nosotros lo que hacemos es eso por nuestros clientes. Bueno, muchas gracias a Alexander Cortés, director comercial de Soluciones BPO, por acompañarnos aquí en esta maratón. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos entonces con Elisa que nos tiene las principales conclusiones de lo que hablábamos acá con Alexander. Bueno, Alexander nos habló de un tema de acceso a capital, que él en algún momento cuando necesitaba capital lo que hizo fue cuestionarse de, bueno, me acerco a una entidad financiera o busco un ángel inversionista. Es importante tomar decisiones en ese aspecto y ver realmente qué es lo que necesitamos. Porque conseguir una inversión por medio de un ángel inversionista es muy importante porque no solo le da el capital que se necesita, sino que le da cierto capital relacional que es necesario para lograr el crecimiento que se espera del negocio.